...de bailar y de cantar, mi ópera y carnaval... ...la, la, 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 la... ...vive tu carnaval en mi ópera y carnaval... ...de la televisión. Pues hace casi un año a través de esta pequeña pantalla... ...la isla de Lanzarote bajo la denominación de Canal 9 Las Arenas... ...arrancamos nuestro programa especial de carnaval en la edición 2013. Un año después estamos nuevamente en la sede de la Murga Los Titirrois... ...que nací en el año 2008. En aquel entonces decíamos, queremos hacer un programa de carnaval... ...nos decantamos por acoger una murga del municipio de Arrecife... ...una murga de reciente creación... ...y nosotros nos decantamos el equipo de la cadena en aquel entonces... ...por la Murga Los Titirrois. Nuevamente este año, pues en agradecimiento a ellos... ...por el trato a todos los grupos del carnaval... ...pero especialmente en aquel entonces a la Murga Los Titirrois. Hemos decidido arrancar nuestro programa en esta ocasión... ...bajo la denominación de Biofera en Carnaval, en Biofera Televisión... ...con ellos, con la Murga Los Titirrois. Vamos a hablar con sus responsables en primer lugar... ...con Jonathan Peraza, muy buenas. Buenas. Y también con Ancor, que en aquel entonces... ...pues junto a sus muchachos se portaron muy bien... ...he dicho, como todos los grupos del carnaval. Muy buenas, Ancor. Oye, Jonathan, el año pasado... ...no contamos con tu presencia... ...sí es verdad que te hemos visto en el cuchillo... ...también en la... ...no sé ya por cuántas visiones va la gala solitaria de la Murga Los Titirrois... ...que han cogido, por ejemplo, otras Murgas... ...como por ejemplo las Tunantonas en el municipio de Pinajo. Vienes de Gran Canaria, creo, de vivir el carnaval de otra forma... ...¿cómo lo vives en una isla no capitalina? Pues nada, sinceramente con mucha gana, mucha ilusión... ...de ser el director de Los Titirrois por primera vez... ...y deseando quedarme aquí un par de minutos con ellos... ...los sueños que hagan parte, a ver si podemos cambiar... ...y dar un cambio al carnaval de Lanzarote. Oye, buen rollo, ¿no?, con los chicos, ¿no? Sí, son... ...son aparte de buenos murleros, son amigos, son buena gente... ...la verdad que sí. Oye, Jonathan, ¿en qué diferencias tú en muchísimos aspectos... ...el carnaval, por ejemplo, de Gran Canaria al de Lanzarote? Te pregunto, en el sentido de... ...en el lugar donde se hace, en el recinto, aquí es cerrado... ...allí es descubierto, no sé, ¿qué cambiarías del carnaval de Lanzarote? Vamos a ver, las comparaciones son odiosas, ¿no? Porque no vamos a comparar ni Gran Canaria con Tenerife... ...ni las dos islas con Lanzarote, porque hay más habitantes... ...y hay más carnaval. Por ejemplo, en Las Palmas está el concurso de Las Palmas... ...el concurso de Garrizal, el concurso de Telde... ...el concurso de Aruca, el concurso de Aguilme, hay más cosas... ...empieza en febrero y termina finales de marzo... ...cuando empieza también el carnaval del sur. Esto es un carnaval pequeñito que está creciendo poco a poco... ...pero hay buenas murgas, hay buen ambiente... ...y vamos a ver cómo siguen... ...yo creo que a los murgueros les gusta más cantar en el Parque de las Canarias, puede ser... ...pero yo no sé qué es lo que pasa aquí, que no le hacen caso a los murgueros... ...cuando el murguero si dice que cantar en el aire libre es mucho mejor... ...pues deberían de hacerle caso a los murgueros para hacer un carnaval más grande... ...y no siempre quedarse con la mala acústica que tiene el recinto. Hombre, Jonathan, yo permíteme que le diga... ...el problema de ahora... ...yo no sé si ya será ilegal o seguirá ilegal el parque... ...y si fundas a todas las murgas... ...y a todos los que van a ver las murgas... ...el problema es que nos vengamos todos abajo. Bueno, yo miré por Facebook un componente de una murga... ...y tenía una teoría de hacerlo fuera, donde ponen un salchipapa... ...fuera. No estaría mal. Y la verdad que la teoría estaba muy, muy, muy bien... ...pero vuelvo y repito... ...el murguero dice una cosa... ...y el ayuntamiento, la consejalía o lo que sea... ...pues no le hace caso al murguero, lo hacen como a ellos les convenga... ...y así es, les cuesta caminar al carnaval de Lanzarote... ...pero yo creo que si lo hacen al aire libre... ...creo que es muchísimo, muchísimo mejor. Oye, Jonathan, en Lanzarote, la Murga de los Titis... ...han organizado la gala solidaria, decían de las tunantonas... ...yo creo que deberían de actuar más, ¿no? ...porque son muchos meses de curro, de ensayo... ...muchas horas... ...para luego, sea una pena, ¿no? ...que actúen el día de recinto ferial... ...luego unos cuantos cosas... ...porque tampoco pueden ir a todos... ...y, bueno, nosotros, en el cuchillo, creo que fue lo de Tunantona... ...dijimos que nosotros estamos abiertos a todas, a todas, a todas las actuaciones... ...que se nos inviten... ...porque es verdad que, que cuando llegue el de Neval... ...tienen una actuación que es el concurso de Arrecife... ...si tienen la suerte y pasan a la final... ...cantas dos veces... ...y después creo que son tres gozos... ...tres y algunas actuaciones... ...pero ¿qué pasa? ...que a las actuaciones, la gente de quien llama... ...la burga ganadora, no, a las grandes... ...es cierto, ¿no? ...es lo normal... ...pero entonces te quedas con pocas actuaciones... ...entonces nosotros hemos dicho que... ...desde que empezamos a ensayar... ...que nos llaman para un encuentro solidario... ...o cualquier causa... ...nosotros siempre vamos a estar abiertos a ello... ...e incluso creo que... ...este mes vamos a ir a actuar a la cárcel... ...que le hemos pensado también ir al hospital... ...y totalmente gratis... ...pero por salir del hogar... ...y por mostrar las canciones al pueblo, claro... ...oí yo, oh, oh... ...yo, oh, oh... ...yo, oh, oh, oh... ...ah, ah, 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 ah... ...ah, ah, 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 ah... ...ya por fin, carnaval... ...y me vuelvo a disfrazar... ...sin faltarte, sin faltarte... ...me vuelvo a emocionar... ...cuando empiezo a recordar... ...con nuestros carnavales... ...y el momento... ...ha llegado... ...el momento de él... ...seguro... ...de cantarte todo lo que pensaría... ...es que vuelvo a verte otra vez... ...vuelvo a cantarte tan profundo... ...que se entere el mundo... ...y tiró y nunca se muere... ...seguro... 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 ...y por eso... ...carnaval... ...que yo vuelvo a verte otra vez... ...que yo no me olvido de ti... ...de nuestra afición... ...que me llevo siempre dentro de mí... ...has esperado mucho tiempo... ...para venirme a animar... ...eres la musa que me inspira... ...y sin ti no hay carnaval... ...no hay carnaval... ...no hay carnaval... ...no hay carnaval... ...no hay carnaval... Hoy yo, yo, yo El presidente de la murga Los Titis Ancor, Ancor Chacho, que lujazo, aquí no hay elecciones ni nada O tú eres como los que cogen el cargo Le coge el gustito Esto es así, esto como Fidel Castro, niño Dictadura, dictadura toda Fijo, fijo Este es mi tercer año, este es mi tercer año Es bueno que lo llamamos, al cuarto año Y hubo elecciones el año pasado Nadie se quiso presentar Y yo dije que si nadie se quiso presentar, si quería que continuara La gente quiso continuar y aquí estamos No lo vimos gobernar, gobernar abajo Que gobernar en Titirro Oye Ancor ¿Desde qué mes arrancan Ustedes en este 2013 A ensayar para el carnaval Nosotros empecemos en Mayo, fue, ¿no? Principio de mayo, mitad de mayo, por ahí fue cuando empecemos De todas formas ya vamos reuniéndonos Desde abril, principio de abril Estamos ya reuniéndonos, haciendo reuniones y eso Pues ya en mayo empecemos con los ensayos Los componentes se mantienen y este año Caras nuevas Sí, como todos los años Así Siempre innovando y sobre todo Tampoco ha sido un año en el que hayan pasado muchas cosas en Lanzarote Digo con el tema de las letras de las canciones Porque han habido años que hasta última hora ha estado la cosa con el tema de la política Medio, qué sé yo, y cambiando letras ¿No? Este año no lo han tenido tampoco tan complicado No, de cambiar no, pero para darle caña siempre hay Para esa gente siempre tenemos para repartir Pero la verdad que lo que hacen y lo que dejan de hacer, para nada, para nada Oye, letras este año, aparte de hablar de la crisis Que supongo yo que hablarán, de los desahucios y demás Ustedes siempre, yo creo que me ha gustado una cosa que le han cantado siempre el tema de la juventud Este año Sí Sí, sí, la juventud también hay algo siempre Algún algo de apoyo, siempre apoyando a la juventud Siempre a favor de ellos Entonces sí No, no quiere decir algo más, pero bueno Son los secretos de... Poco a poco No, no se moja, no se moja Poco a poco Oye, Ancor, ¿qué más cositas nos cuentas de la Murga, de los Titi Roy? Sí, octavo año ¿Cómo has visto tú el séptimo? Séptimo año este 2014 Durante todos estos años, ¿en qué ha mejorado? ¿Cambio de sede el año pasado? ¿Cambio de enhorabuena? ¿El año pasado no fue? Sí, el año pasado fue El año pasado Las estrenamos nosotros Sí, verdad, sí, verdad Me acuerdo perfectamente Sí, verdad, por el año pasado Y bien, bien, la verdad que sí Poco a poco Intentando evolucionar poco a poco Y poco a poco Cominando para adelante Como dice Pepón Empezando a casa por abajo Oye, Ancor Un mensaje para las familias murgueras de Lanzarote Nada, que disfruten del carnaval Y eso, lo que dijo, estuve diciendo yo Menos pique entre nosotros Y disfrutar más Y aprovechar todas las actuaciones que hay Y que si no Tú actúas allá abajo 15 minutos, media hora Y para casa Eso no es así tampoco De otra forma Habrá pique, supongo, ¿no? Como en todo Pero luego hay compañerismo, ¿no? Porque luego hay componentes de aquí Que hacen percusión en otras murgas Y oye, eso Quieres o no se valora, ¿no? Sí, sí, claro que sí Gracias a eso, la verdad Que la percusión en Lanzarote A veces cuesta un poco Que no se iba a las murgas Y gracias a los otros componentes Que nos ayudan de otras murgas Y tal Y más o menos vamos acabando La verdad que sí Oye, pues a ustedes Igual que a otras murgas Les felicito por la constancia No solo de la murga Sino también por los componentes Porque luego un poco la cosa se estropea Como los partidos políticos Que se pelean dos Que ya crean un nuevo partido Y oye, eso a veces Desmoraliza un poco A los demás murgueros Y lo que ustedes Tienen mérito Al igual que también A muchas familias murgueras Aguantando, aguantando como se puede Aguantando como se puede La verdad que sí Un poco Un poco de pena Cuando en la murga Se separan dos y eso Pero eso es cosa que pasa A nosotros no nos pasó Nos preparamos de la retranco Míralos aquí ahora Y poco a poco Luchando por nuestro sueño Es eso Es la murga Me decía un buen amigo Hace falta un pasacalle Donde la gente del pueblo Todo el mundo que lo baile Venga, ahora ponte de pie Ha llegado tu momento Para que vea mi amigo Cómo lo baila el pueblo Venga, manos arriba Venga, manos arriba Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, manos arriba Venga, manos arriba Mira, agrada amigo Como se anima Venga, manos arriba Venga, pues 빼jlo Venga, manos arriba Venga, manos arriba Juntos a los títi roy Y saldrúitate Llevo el titiroy, llevo el carnaval, llevo el carnaval. ¡Vamos! 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 Y dice, ¡vive tu carnaval en mi ofera televisión! ¡Oí yo! ¡Oh! 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 Jonathan, que te queremos ver aquí en esta sede muchísimo tiempo más. Yo creo que los chicos están muy a gusto contigo y además han aprendido, ¿eh? Porque siempre se dice, el carnaval de Tenerife, el carnaval de Gran Canaria. Y oye, que hayas llegado tú aquí a la sede, yo creo que les ha alimentado, les han enriquecido. Y nosotros, pues como hacemos con todas las murgas, nos vamos quedando con todo. Y vamos aprendiendo también, ¿eh? Yo creo que el nivel este año, de momento, lo que hemos visto por ahí en la sede, lo vemos muy alto y para el jurado va a estar algo complicado. Sí, el nivel aquí, aparte de que hay dos murgas que son punteras o tres, el nivel está subiendo poco a poco y también en murgas femeninas. Y como yo les digo a ellos, cuando miran otro carnaval, cuando miran Tenerife, miran las palmas, las murgas, los grandes murgas de Tenerife. Las palmas son seres humanos igual que nosotros, igual que ellos aquí. Lo único que falta es constancia y trabajar, trabajar y ensayar y ensayar. Pero poco a poco vamos construyendo el edificio, vamos a empezar por poco a poco y a ver qué tal termina. ¿Mensajito para todos los murgueros? Nada, que disfruten del carnaval y que se apunten en las murgas, que dejen los piques y que dejen las historias, que pasen las mejores y que ganen las mejores y nada, que sigan disfrutando de las murgas. Bueno, y nos llevan por aquí que Octavio es el más veterano de la murga. Claro, me dicen que de edad porque es el primer año, pero yo no sé. Octavio, es verdad, estos tíos son más callondos que... A los payados los bandidos estos. En algún momento me están engañando. Ustedes tratan bien, ¿cómo te engañan por aquí Octavio? No, nada, hombre, sí. Simplemente me han dicho que si querían me tiró la murga con los compañeros y eso, mira. Y la verdad que estupendamente lo he aceptado. ¿Estás seguro? Sí, hombre, es segurísimo. No, yo me estoy empezando. Igual, ni problema. Oye, Octavio, ¿entonces te entiendan bien? Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que buen ambiente, buen rollo, la verdad que todos son compañeros y la verdad que sí. ¿Es aquello de la edad de la expedidad o se pasa? Nada, ya. ¿Un cobotazo alguno? No, no, ¿qué dices? Simplemente el callondeo y eso. Y lo que... Y cuando estamos... ¿Quién está llamando? Ahí el caballero está acá, colega. Aquí Nube Negra llamando Nube Negra. ¿Nube Negra? ¿Nube Negra? ¿Tú eres Nube Negra? Yo soy Nube Negra y Nube Roja. Ah, Nube Roja. ¿Qué tal? Nube Roja. Oye, ¿y por qué Nube Negra y Nube Roja? Bueno, eso acaba de salir ahora imprevisto, ¿sabes? ¿Ah, sí? Hombre. Oye, ya está. Nube Negra y Nube Roja, ¿vale? Jonathan, a partir de ahora no es Octavio, no. Nube Negra. Nube Roja. Oye, Nube Roja, ¿y cuál es tu nombre? Darío. Ah, Darío, Darío. Oye, Darío, ¿cuántos años tuve en la Murga? Tú llevas ya un par de añitos, creo. Seis añitos llevo. Seis añitos, mi madre, pues si casi de cuando nació. Más o menos. ¿Te ha gustado entonces? Bueno, me metieron aquí por probar, porque supuestamente la Murga es un sitio donde la gente se reúne para coger y decir los problemas que tiene el pueblo, por así decirlo. Claro, pero aquí lo que vienen haciendo los concejales y demás familias no hacen caso y hacen lo que a la saca, ¿sabes de ellos? Pero bueno, las cosas son así. ¿Algo normal? Para ellos sí, pero bueno. Oye, Darío, no sé, mando un saludito, un mensajito a alguien, a Nube Negra, yo que sé, a quien quiera. Pues nada. Yo le quiero mandar un saludo a todas las Murgas, que lo hagan lo mejor que puedan. Y nada, un abrazo y mucha suerte. Hoy... Yo, 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 yo... Seguimos aquí en la Murga Los Titis. Es que menudo el ambiente, ustedes pueden ahí hablar, gritar, cantar, porque estamos en Carnaval y es lo que siempre se respira el buen rollo, como decíamos antes sobre todo aquí, ¿eh Jorge? Sí, desde que empezamos nosotros lo que hemos querido conseguir, lo hemos conseguido, que es que haya buen rollo que no haya problemas y salía el Carnaval y ya vamos siete y subíamos Oye, y yo qué sé yo entro aquí y aparte de que siempre lo veo todo igual, todo limpito, todo organizado la misma cara no cambian Mon ni está más delgado, ni está más gordo está igual, yo no sé si es que hace spinning o qué, pero no sé aquí la mulga, los titi aquí ya se cambia, ya muchos tienen cana, unos tienen hijos poco a poco va cambiando Vamos la mulga, dice ¡Un, dos, tres! ¡Ah, ah, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, no voy a ir. Ay, vicepresidente. Es que no te vas a ir de la Murga, claro que no. Si no, ¿cómo funcionaría esto? Os no trabajas en látigo, ¿eh, mon? ¿Cómo funcionaría la Murga? Os no trabajas en látigo, ¿eh, mon? ¿Cómo funcionaría la Murga? Os no trabajas en látigo, ¿eh, mon? Normalmente… Es un negrero. Un negrero. A la una aquí, la noche y todo. Un negrero. A la una aquí. ¡Bua! No tiene más quemado que… Pues luego, cuando terminemos de… de trabajar con las demás Murga… Ahora te vas tú a sacar látigo. ¡Bua! Da igual. No se ponen los grandes. La tercera fila, claro. Oye, mon, tú si quieres un veterano murguero y encima cara reconocida aquí en los títulos. Sí, claro. Pues me quiero un montón. Aquí, ahora, aquí, ahora, ¿no? ¿Después no? Después no, después no. Tú lo ves, las caras tristes estas. Garbanzas, ¿quién alcanza las garbanzas? Ellos, ellos. Las copas eran al patio. Ay, coño, y se publicitaba. No, hombre, no. No importa, no importa, no importa. Sí, sí, hago… Mira, hago comuniones, bautizos y… Podas no, porque hay mucha gente. No, aquí se casa, aquí se casa. No, aquí nadie. Para ver a nadie, ¿no? ¿Estás casando hoy? Sí, sí. ¿Estás casando? Sí, sí. Ahí somos dos. Nada, ¿qué está bien? Bien, bien. No puedo invitar a nadie, ¿eh? ¿Eh? Saludar a las murgas. Eh, tú, claro que sí, como vicepresidente tienes aquí el honor de decir lo que te dé la gana. En carnaval, ¿qué se dice? Lo que uno quiere, ¿no? Aprovecho. Ah, que aprovecho, se lo pasen todos bien, que se maten ahí ensayando y, nada, que las puertas locales están abiertas para todas las murgas. Sobre todo para las murgas femeninas, para que le den las caras, las caras tristes. Están todos amargaos, ¿oíts? Están alegres, están alegres, están alegres. Están más amargaos. Esto no moja, no moja desde hace meses. Ya está. Están alegres y, además, estamos muy contentos de respirar siempre el ambiente carnavalero y murguero, que así es como es. ¡Vamos! 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 Estamos en el número setenta y cinco de la calle Pérez Galdós, en Valterra, en el municipio de Arrecife. Desde hace casi medio siglo se encuentran aquí sus instalaciones. Casa Antoni Fernández, quienes les ofrecen una amplia variedad en muebles y también en electrodomésticos. También gran variedad en cheslón, como este, en varios colores. Y también en polipiel. ¿Eh? Tienes ustedes qué material, Dios mío, qué belleza, qué colorido del que dispone aquí Casa Antonio Fernández. Cheslón de todos los estilos y sobre todo el colorín. Es que ni polvos se quedan en mis manos. Esto es material 100% polipiel, solo aquí en Casa Antonio Fernández. Señora, cuando hablamos de rebaja, sin dudas, les hablamos de modas a Yeisa. En el número 12 de la calle Alcalde, Ginés de la Hoz, frente al nuevo bingo en La Vega. Todas sus prendas cuentan con un 40% de descuento. La ropa interior, para usted señora, y también los pijamas de temporada, cuentan con un 20%. Ya lo saben, en la calle Alcalde, Ginés de la Hoz, número 12, frente al nuevo bingo en La Vega. Las rebajas están en modas a Yeisa. En modas a Yeisa siempre destacamos la variedad. Como por ejemplo, estos jerseys de punto que vienen muy bien para esta época de frío. La variedad, la calidad en sus prendas y sobre todo el asesoramiento de María Teresa y Doña María del Carmen. Hace que usted siempre vaya destacando a la última. Porque usted se puede llevar para disfrutar de los momentos más especiales de su vida, chaquetas como esta. Para que siempre, como les digo, vaya usted destacando. Fíjense ustedes qué variedad de chaquetas. Esto solo aquí, en modas a Yeisa. Señora, aproveche, no deje pasar el tiempo, porque estamos de rebaja. Y esto, para mi madre. Y es que cuando hablamos de rebaja, sin duda, les hablamos de modas a Yeisa. Aquí, en el número 12 de la calle Alcalde, Ginés de la Hoz, frente al nuevo bingo en La Vega. ¡Nos vamos! Usted ya sabe, señora, modas a Yeisa. En la perfumería Agranel Refán, de Playa Onda, en la calle Mayor, número 20, ya estamos en rebaja. Tenemos más de 20 fragancias al 40% de descuento. Las rebajas de la perfumería Agranel Refán, de Playa Onda, recuerden, en la calle Mayor, número 20, hacen que los botes de 50 mililitros tengan hasta un 10% de descuento. Y los de 100 mililitros, un 20% de descuento. Tu perfumería de moda en Lanzarote es Refán, Playa Onda. Las cremas, los geles y los champús, también en Refán, Playa Onda, cuentan desde un 10 y hasta un 20% de descuento. Y por supuesto, aquí en el número 20 de la calle Mayor de Playa Onda, en Refán, Playa Onda, tu perfumería Agranel, de moda Lanzarote, también piensan en los momentos más especiales. Realizan cestas personalizadas sin coste alguno en la realización de la misma. Recuerden, perfumería Refán en Playa Onda, calle Mayor, número 20. Estamos en rebaja. En Refán, Playa Onda, también siguen innovando. Y ahora trabajan también con unas gafas de marca española, la marca de gafas Doni. Como una imagen vale más que mil palabras. Señores y señoras, yo me pongo unas Doni y me voy a ver la vida de otra manera. Autoescuela Marco, lánzalo, ofertón. Tu matrícula para el permiso B, tan solo 25 euros. Y como siempre, permiso C y K. Disponemos de test en chino, francés y alemán. Estamos en calle Brasilia, número 16, frente al antiguo cocenario. Ofertón, matrícula para el permiso B a 25 euros. En Autoescuela Marco, si se puede. Asadero de pollos Arrocha. Más de 30 años sirviendo a Lanzarote. Paella, fideuá, churros de pescado, croquetas, entre otros. Contamos con grandes profesionales. Además de un amplio salón para sus celebraciones. Abrimos todos los días de la semana, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Estamos en Playa Onda, frente a la parada de taxi del Centro Comercial Dayland. En la calle Princesa Ico, número 11. Contacte en el teléfono 928-8238-05. Asadero de pollos Arrocha. Bar Restaurante Pizzería, El Campo. Especialidades en carne, pescado y marisco fresco, paellas y pizzas. Además, también estamos preparados para celebraciones de bodas, comuniones, bautizos, despedidas de solteros, grupos y fiestas de quinceañeros. En su visita al sur de Lanzarote, recuerden. Bar Restaurante, El Campo, en la calle Vista de Llaiza, local 104, teléfono 928-8362-02. Móvil 650-100-682. Refán Lanzarote. Somos la primera franquicia de perfume a granel en Lanzarote. Somos líderes de venta a nivel mundial con más de 2.000 tiendas en más de 35 países. Llévate tu perfume favorito desde 5,90. Disponemos de más de 160 referencias olfativas. Abierto de lunes a viernes de 10 a 1 y media y de 5 a 8 y media de la tarde. Sábados de 10 a 14 horas. Estamos en Arrecife, calle Alferes Cabrera Tavío 2, local 1, frente a la Plazuela. Teléfono 928-812440. Síguenos en Facebook, Refán Lanzarote. Y recuerda, las personas no huelen marcas, huelen aromas. Rubén, Rubén el peluquero y Luis. Que además tenemos que decir que Rubén, aquí el peluquero, que se encuentra en la calle Tenderete. En la esquina con la calle, Rubén. Tenderete 45. Tenderete 45. Lo de 45, ¿qué lo dice? ¿Para que yo te conteste algo? No, no, no. No te estoy pasando tan poco. Que además, Rubén, a partir de este mes, colabora con nuestro programa, con Agüita Agüita, el programa que después de carnavales, pues, está con ustedes todos los viernes. Así que, si ustedes me ven... Por favor, ayer fui a la peluquería de este caballero y mire cómo me dejó el tinte. Que se me está cayendo. Me lo largo y se me está cayendo. Tío, aunque él diga que es un buen peluquero, pero no, no se lo crea. Que no, que es mentira, que es mentira. Oye, qué bueno, no se lo oigo a ustedes. Ustedes tienen que venir a hacer los titis porque esto es una auténtica locura. Oye, Rubén, chacho, y tú tienes tiempo para estar en la peluquería, ven aquí. ¿Quién le corta el pelo a...? Porque ¿cuántos son, más o menos? ¿Cuántos son...? ¿Cuántos? ¿46? ¿Y quién le corta el pelo? ¿Ustedes dos? Él, más que nada a él. Luis, a todos ellos. Hombre, yo me apaño con todo lo que puedo. La verdad que a veces me tiene medio enterrado, pero voy bien, voy bien, voy escapando. Estaba mirando, pero claro, no hay ninguno calvo. Usted tiene un pelo, es una locura, ¿no? Hombre, gracias a Dios, gracias a Dios, eso es bueno para la peluquería. Si no, no cobro. Eso es así. Tú tienes tiempo para estar aquí, para estar ahí. Pues bueno, no tengo mucho, se saca de donde se puede. Bueno, tú eres, ¿eh? Sí, pero bueno, también tengo que estar ahí, ¿no? Es mi primer año y nada, contento de estar aquí con todos, presidentes y todos, todos en general, buenos compañeros. Seguro, seguro. Y nos fallan a la peluquería. Oye, Luis, te veremos también, creo que en este programa, nos comentabas el otro día fuera de cámara, que eres el percusionista, creo, de la murga espinantona. Primera también este año en el carnaval. ¿Cómo se lleva? Bueno, lleno de la mano siempre a todas las murgas es bueno. Pienso que no hay muchas baterías por ahí fuera, o cogueros, o percusionistas, en total. Y yo creo que siempre es bueno lleno de la mano, es verdad. Es que me acuerdo un montón de ti, porque yo me acuerdo que el día que hicimos el reportaje en La Guagua está todo el mundo vestido aquí de lujo, todo buen rollo. Sí, pobre hombre ahí cargando con el baúl aquel de Egipto, ahí de Egipto creo que era. Sí, de Egipto. ¿Y por qué te tocó a ti cargar con él? Nada, suerte, fue a sorteo y me tocó a mí salir director el año pasado. ¿Y este año qué te tocó a cargar? No, este año nada, esta es la trompeta y al presidente. ¿No tiene nada, ninguna cosita así especial? Y si la tengo no te lo puedo decir. No se les escapa nada, ¿eh? Oye, no digo yo que estos tíos son una pasada, yo, siete años, pero siete años con una veteranía y... Es pa' mi lado. Es lo que tocan. Si no, te comen rápido aquí. Oye, un saludito de buen rollo ahí a las familias. Nada, pues como todos, que trabajen, que disfruten y a ver si vienen un día por aquí por los tíos y ya la partida la baraja, aquí estamos. Ah, ellos no, Nandy. Ellos, ellos. Claro, aquí tenemos, a ver, señor Casano, por favor, mi hermano, al envite. Oye, es verdad, claro, claro, a Casano, Casano al tesorero. Casano pasas ahí perro para comprar balajos. Estamos ahí haciendo una vaquita, a ver si podemos comprar una del chino, por lo menos. Que tenga... Oye, además. Yo voy a ver si nuestro compañero Nandy puede rescatar imágenes del año pasado. Porque si no me equivoco, ya, tuve una memoria, ya hace un año era ahí. Yo creo que nosotros estuviéramos aquí el año pasado ahí dentro, ¿no? Con la percusión, o a quien fue. No me acuerdo, a quien fue, Antoine, yo creo que era él, ¿eh? Sí, 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 sí. Toma siendo yo. Toma, tomando y yo. Puede ser, puede ser. Vamos a rescatar las imágenes y las vamos a poner. ¿Qué eres tú? Bien. ¿Qué no eres? Pues cogemos tu cara, la ponemos encima de qué. Vale, para quedarme yo tranquilo. Vale, vale, vale. Un saludito ahí a los colegas. Un saludito a los chicos. Vamos a hablar ahora con Francisco Chillo para los colegas de los titis y para los que están fuera de los titis también, ¿no? Sí, 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 también, también. Para todos, para todos. Chillo, ¿eso por qué? Porque Chillo es un terremoto, ¿o no? Chiquito es bueno. No, no, eso me lo puso un chico allí en el barrio y sí, me quedó así el nombre y ya está. Cuando nosotros acudíamos hace mes y medio, una cosita así al barrio Titerroy, cerca de la sede de esta murga, la verdad que estaba viendo la actuación de la murga de los titis y me acerqué al compañero, a Nandi, le dije, oye, graba el pibito que está en la sede de ruedas porque la verdad que me llamó muchísimo la atención, no porque estuviera en la sede de ruedas, sino la vitalidad que al menos transmitía al público y sobre todo lo que pudimos percatar después viéndolo desde casa a través de la tele. Les hablamos de Tana. Tana, de verdad, yo me quedo alucinado, ¿eh? Porque por mucho que digan por ahí hay barrera para las personas, nunca hay barrera para nada y tampoco para disfrutar y sobre todo disfrutar de algo bonito como ser murguero, ¿verdad? Sí, yo vine aquí invitado por mis primos y es el primer año mío, porque yo estoy en una carroza, en los canabales también, y yo solía ir, llevaba dos años en la carroza, pero desde que comenzaron aquí dije, para allá vamos, venga a cantar un rato. O sea, siempre has sido murguero de carrozas y tal, probaste la alternativa de ser murguero, de verlo desde otro punto de vista, y ahora no hay quien te saque de la murga seguro, ¿no, Tana? Sí, yo creo que sí, que aquí me voy a quedar muchos años. Oye, pues a mí me alegra muchísimo eso, seguro que los compañeros también. Gracias. Oye, Tana, ¿qué se siente al ser un murguero de los titis? Pues nada, que son unos compañeros estupendos, que yo de Cuba cuando vine aquí vine y todos me conocí, no sé cómo, pero yo me conocí, y nada, ya ahí, yo no me esperaba de esto, y todos eran amigos, todos vivíamos, todos jugábamos al fútbol antes, y ahí estoy. Oye, pues, Tana, ¿qué te digo? Que disfrutes de tu primera experiencia aquí en el carnaval, con tus colegas de los titis, disfrutaremos desde abajo viéndote en el escenario, disfruta de los cosos, porque esto dicen que empezó por allá por el mes de mayo, junio, con los ensayos, pero creo que todavía queda bastante, ya verás que te lo pasarás bien, con estos muchachos de los titis, con ese buen rollo, y olvídate de las carrozas, muchachos. No, sí, a las carrozas que le manden a tomar por saco. Sí, muy bien, mi. Ahora estoy yo aquí en la murga de los titis Roy, y aquí me quedaré muchísimo tiempo. Me gusta un montón. Gracias. Gracias. ¡Oye, yo, 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 yo! Ponte a saltar, llegó el carnaval, ponte a bailar, a disfrutar. Ponte a saltar, llegó el carnaval, ponte a bailar, a disfrutar. Ponte a saltar, llegó el carnaval, ponte a bailar, a disfrutar. Ponte a saltar, mira que llegó el carnaval, ponte a bailar, a disfrutar. Ponte a saltar, mira que llegó el carnaval, ponte a bailar, a disfrutar. ¡Gracias!